Como la mención, narco presidente AMLO, 170 millones de vistas, ese tema no lo voy a dejar, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. O sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescueso, sino son robots. Pero ¿cómo opera eso? ¿Y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos, una campaña así. Voy a invitar a uno o dos especialistas, porque esa es una amenaza hacia adelante. Ya no en el caso de nosotros, afortunadamente en México la gente está muy politizada, muy consciente, que en vez de afectarnos nos fortalecen, pero van a continuar con eso. ¿Qué les queda? El dinero. Pero cuando hay un pueblo consciente, no les funciona.